Música Decía cualquiera Vente conmigo Que quiero cantarte Y ser tu amigo Yo soy de una aldea De un pueblo olvidado Y allí solo tengo Allí solo tengo Mi casa y mis prados Necesito más Necesito más Necesito amigos En quien confiar Vete conmigo Vete conmigo Necesito más Necesito más Necesito amigos En quien confiar En quien confiar Vete conmigo Pequeña mía Iremos correteando Por los verdes campos Contando nidos Contando nidos Yo soy de una aldea De un pueblo olvidado Y allí solo tengo Y allí solo tengo Allí solo tengo Mi casa y mis prados Necesito más Necesito más Necesito amigos En quien confiar En quien confiar Vete conmigo Necesito más Necesito más Necesito amigos En quien confiar En quien confiar Vete conmigo Pequeña mía Necesito más Necesito más Necesito amigos En quien confiar En quien confiar Vete conmigo Necesito más Necesito más Necesito amigos En quien confiar En quien confiar Vete conmigo Necesito más Necesito más Necesito más Necesito amigos En quien confiar Gracias.